Y acá estamos rumbo a una nueva incursión por el cerro Charalqueta. Un día espléndido con Josué de Moa. Así que allá vamos, cerro Charalqueta. Primer vado, crecido. ¡Hala! 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 La cubela, la cubela, la cubela Que goza la cubela, la cubela La, 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 la La cubela, 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 la cuba, la cubela, la cubela, la cuba, 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 la cuba ¡Gracias! 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 Sí, lo tiene, Saravén Ketra, sin su máximo esplendor, serro maestro. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Que fresca! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal el agua? ¿Está fresca? ¡Hermosa! ¡Muy fin! ¡Un divino resto! Perdido en medio de la montaña acá por detrás del Charanquita en sus mismísimas entrañas includes ¡Una ki prensura y la toda la aves! ¡Unaancia! ¡Viva la planta! Una PAC ¡Suscríbete! 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 Acá estamos descansando después de una vueltita espectacular por debajo del Charalqueta por el arroyo que está más río que arroyo espectacular fuimos hasta el río, subimos de nuevo o sea que subimos dos veces el cerro y acá estamos descansando en las condoreras en la sombrita porque está fuerte el sol así que mejor imposible ¡Pa' qué más! Suscríbete Llegando a la cima ¿estamos bien? ¡Excelente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!